FM 2000, la radio que siempre está. Tenemos el Toto Cuarteto, el amigo Toto está en línea, vamos a charlar con él, vamos a contarle un poco a la gente cómo es esta historia de este cantante que comenzó su trayectoria durante muchos años en el folclore, se pasó al rubro Cuarteto y ahora, lógicamente, está súper, súper, ¿no? Súper en la onda, súper en la onda. Facu, creo que es el nombre. Hola, Toto, buen día. Hola, buen día, Mateo, ¿cómo le va? Muy buenos días para toda la audiencia, bueno, qué felicidad, muchísimas gracias, Vanina, que me han hecho esta invitación para estar aquí y decir sí a su programa, así que muy feliz. Bueno, se te conoce como Toto. El Toto Cuarteto, exactamente. Exactamente, mi nombre es Tomás Díaz, Tomás Díaz. Tomás Díaz, bueno, Tomás Díaz, tengo un hijo que se llama Tomás. Ah, somos buenos, somos buenos. Sí, somos muy buenos. Bueno, a ver, Toto, la gente te conoció, vamos a empezar un poquito a desgranar la historia de cómo comienza lo tuyo con la música. Durante mucho tiempo, me decías fuera de micrófono y me contaba Vanina que estuviste con los trajinantes, un grupo que ha tenido una gran repercusión, ha tenido mucha prensa los trajinantes, ¿no? Sí, sí. Durante diez años estuviste ahí y después cambiaste el ruido. Bueno, no, no, viene así el tema, yo, uno de los cantantes de trajinantes es mi papá. Ah, papá. Sí, ese es mi viejo, por ahí. Bueno, he estado diez años dentro de la banda, produciendo, armando temas. Yo soy compositor, aparte de ser músico. Y bueno, a veces uno, en los años, también decide hacer su producto. Claro, claro, claro. Eso es lo más importante. ¿Qué pasó? ¿Tenemos un corte? ¿Hola? Bueno. Te corto, Marcín. Estuve recordando las veces que te hice mía, y cuando llegaba a tu casa y te sorprendía. Amor como el mío, nunca más encontrarás, porque el cariño que te he dado nadie te dará. Apuesto que todavía te soporto tus pensamientos que traen, cuando te recorre a todo el cuerpo. Te sé muy feliz, y sabes bien que todo el tiempo, pero ahora te queda conformarte con recuerdos. El tema que estamos escuchando se llama, te apuesto, te apuesto, te apuesto que lo tengo en línea de nuevo, Toto. Ahí está, ahí está, ahí está. Un cortecito. Sí, me estabas contando, bueno, que aparece esto. Sí, sí, mirá, bueno, hace casi ya diez años con trajinantes, bueno, una alegría tremenda también, ahora en este tiempo, armarme como solista. Sé que tengo el apoyo de todos, de mi familia, de mi novia. Así que, bueno, como te dije recién, es algo medio loco de irse de una banda que ha sido como mi escuela, diez años, he aprendido muchas cosas, he viajado muchísimo con ellos. Y nada, feliz, me fui feliz por la puerta grande. Sé que tengo el apoyo de los chicos, así que, bueno, nada. Muy feliz ahora produciendo para mí, para mí, armando mis temas, apostando a eso, pero yo soy un chico que le gusta apostar a lo suyo, por ahí meter uno que otro cover, sí, pero también quiero que la gente escuche mis letras, lo que yo plasmo a veces en un cuaderno. Así que nada, chocho, feliz, como quien dice. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que muchas veces, en algún momento de la vida, te hace ese click, ¿no?, de que vos decís, yo voy por esto. Y lo lindo de todo es que te apoyan. Me decís, en el caso de tu papá, sigue estando en Nostraginante, y ustedes son una familia que se nota que es una familia de músicos. Así que, Toto, a ver, ¿cómo repercute? ¿Cuánto hace? ¿Dos años ya más o menos que estás con el grupo? Dos años, dos años, sí, sí. Yo antes de irme de Nostraginante, bueno, yo esto ya lo había hablado con mi papá, ¿viste? Claro. Y bueno, él, entre show y show, me presentaba al público por todos los lugares de acá del país que mandó, Contraginante, él me iba presentando. Me decía, mirá, vas a hacer dos temas, un tema, y que la gente también te vaya conociendo. He tenido una ayuda súper grande de parte de ellos. Y así la gente también me fue conociendo, y empezamos a ver que el público reaccionaba bien, que le gustaba. Así que, bueno, ahí arrancó todo. Comenzó todo de esa forma. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Vos sabés que, pero viste que es lindo hacer lo que uno realmente quiere, ¿no? Porque yo creo que eso te refresca un poco, te renueva. Seguramente sos un chico joven todavía que tiene todo un camino por recorrer. Así que, ¿y te gusta escribir? Me gusta escribir, sí. Sí, yo tengo varios temas que han estado sonando en otras radios, en discos. Así que sí, me gusta escribir. Te apuesto, te apuesto ese tema que escuchábamos recién, y Te Adoraré. Fue grabado junto a Facu Gutiérrez. Un material, o sea, también por ahí algún dueto, algún tipo de participación de algún amigo, que ahora se usa mucho ahora, ¿no? Sí, los fitos, o sea, están de moda, ¿viste? Así que hay que amoldarse también a los que están en el ambiente del cuarteto, que no es tan fácil entrar, ¿viste? Lo bueno es que la gente me ha aceptado, ¿viste? Acá en Córdoba, gracias a Dios, de a poquito, ¿viste? Remandolán, dulce de leche, como quien dice. Pero me gustan los desafíos a mí, me encantan los desafíos. Claro. Y Toto, este cuarteto, me decís que haces, por ejemplo, algunos covers, tenés que hacer, lógicamente, para poder dar un repertorio. Digo, ¿para dónde va la línea de los covers? Y bueno, mirá, yo tengo un estilo bien cuartetero. En su momento estaba el Piti Murúa, Maximiliano, y yo tengo una voz similar al de él, al Nico de qué locura, y bueno, más que nada tiro por ese cuarteto. Y infaltable también, tema de la mona, la mona Ximénez, o sea, sí, sí, sí. O sea, la mona es como decir, bueno, como el himno nacional. El himno nacional, no, sí, sí. Tiene que tener algo de la mona. Sí, ahora es bueno, de a poquito buscando mi estilo, ¿viste? Porque no es muy fácil decir, bueno, de este estilo voy a... No, de poquito también. Por eso yo, como te decía, empezar a meter en este ambiente que, bueno, que hay muchas bandas de cuarteto. Hay muchas bandas que todas están haciendo cover, ¿viste? Y bueno, yo estoy empezando a tirar un poquito para meter mis temas y, bueno, marcar también mi estilo, ¿viste? Claro, claro, claro. Y de los temas tuyos, ¿qué tenés ahora? ¿Tenés grabado? Mirá, ahora estoy por largar una canción que ya está todo al cien. Está masterizada. Sí, y tengo que ponerle fecha para largarla. Es una letra que, bueno, que en sí marca parte de mi vida, que la he escrito junto con mi hermano José Díaz, que también él toca en los traginantes, que, si se pasa, le mando un saludo. Esos traginantes son una usina de músicos. Sí, no, es que vengo de una familia yo de músicos, mi abuelo cantante, mi tío cantante, mi viejo cantante, músico, mi primo. Imposible errarle, imposible errarle. Claro, imposible errarle, pero soy como la oveja negra, como quien dice la familia, porque son todos folcloristas y yo he salido el único cuartetero, ¿viste? Pero bueno. No, pero bueno, pero está bueno, está bueno que también haya otros géneros en la familia, por supuesto. Sí, sí. No, viste, a veces los domingos en casa de mi abuela, todo folclorista, viste, bueno, se dedican a cantar folclor y por ahí hay que romper el hielo con algo, viste. Así que metemos un cuarteto, viste, en el karaoke. Y ahí en la familia, todo, ¿cómo te dicen? ¿Tomi, Tomá o Toto? Y ahora me dicen Toto, viste, a Toto, todo el mundo donde salgo voy a comprar, hola, Toto, eh, allá vos, Toto, viste. Claro, claro. Y por ejemplo, una de las cosas que siempre, lo que tiene de bueno, por ahí si lográs imponer algún tema tuyo, que muchas veces los grupos de cuarteto, casi todos han surgido por un tema propio. O sea, vos fíjate, a ver, por darse un ejemplo, los Caligari, así por decir algo, ¿no? Sacaron un tema y fue el tema, un tema de ellos, ¿no? Que los catapultó al éxito. Y otro grupo sacó, y son temas que es uno de los fuertes que tiene la Mona, porque la Mona tiene, a ver, debe tener, no sé, 200 temas, yo creo que 198 los describió él, o son de él, va. Digo, eso está bueno, está muy bueno poder meter un tema que pegue. Sí, la verdad que, bueno, yo en sí apunto a eso. Aparte, lo que me gusta a mí es que a veces contar la historia o vivencias que me han pasado a mí, y que la otra gente cuando la escuche diga, uy, se siente identificada también con parte de la letra, ¿viste? Claro, claro. Que le haya pasado algo similar, ¿viste? Yo, yo más que nada soy de eso, de que la gente también con las letras se siente identificada. Yo busco eso. Vamos a escuchar Te Adoraré. Te Adoraré. Este tema lo hiciste con el Facu Gutiérrez, sí. Es un tema cover, es un tema cover de Ricardo Montaner, así que bueno, métanos. A ver, a ver la onda, ojalá lo esté escuchando Ricardo Montaner. Si ese amor fuera posible, y el silencio fuera un cuerpo tangible, si el final fuera el principio para mí. Si ese amor fuera imposible, un deseo, un delirio intangible, viviría en la rutina de vivir. Si para mí, amarte me costará todo, y para ti, amarme no valiera nada. Te Adoraré, aunque el vecino no lo quiera, aunque te mude ese planeta, que no llego a mi vida entera. Te Adoraré, si compartimos cada día, yo siendo el hombre de tu vida. Qué lindo que suena, qué lindo que suena, qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad que yo creo, Toto, que, bueno, pronto, hay una cosa que muchas veces los grupos de cuarteto hacen, quedarse en Córdoba, hacerse fuerte en Córdoba, digo Córdoba, Carlos Paz, más cerca de Córdoba, y después salir a recorrer el interior, porque a veces no es fácil imponerse en el interior. Claro, vos te imaginás, acá nosotros, bueno, en Hernando, pero tenemos repetidoras en Perdiz, tenemos repetidores en Dalmás, tenemos más de 80 localidades por aire que están escuchando la radio. Y hay muchos lugares donde, por ejemplo, va la mona, acá en Hernando, por ejemplo, viene la mona y no pasa nada. Viene que locura y se cae el salón, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Pero, bueno, pero nunca, nunca pudo, la mona, viste que él se instala mucho en Córdoba, tiene muchos seguidores ahí en Córdoba, tiene la vacatada, no tiene problema por los bailes, pero, digo, tu idea es salir, abrir un poco el abanico, salir de Córdoba? Sí, no, no solamente quedarse en Córdoba, ¿no? Porque Córdoba es un ambiente muy, o sea, calculá, están todas las bandas grandes, y a veces es muy complicado entrar, como te dije recién, en este ambiente del cuarteto. No es lo mismo que el folclore, es lo que yo empecé a ver. Sábado y domingo están todos ahí, sábado y domingo. Están todos, sí, es que en realidad acá en Córdoba la fiesta, los bailes arrancan los martes, los lunes, y ya hay de lunes a domingo lleno de baile, viste. No, sí, la idea mía es empezar a abrir el abanico, como decís vos, y empezar a poder trabajar también por zonas adelañas, que, como decir, me llamaron hace poco para ir a hacer el cierre de carnavales acá en San Marcos Sierra. Ah, qué lindo. Muy lindo la gente, la gente me recibió buenísimo, la pasamos, la gente se copó. Que yo, mira, te digo la verdad, no tenía pensado que me iba a ir tan bien, me fue muy bien, muy bien, gracias a Dios. Sí, la idea es empezar a salir, recorrer también, todo el país, no solamente Córdoba. Sí, sí, por supuesto, claro, claro, claro. Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Sí, sí. Todo lo que uno pueda expandirse, siempre después viene la repercusión. ¿Cómo te llevas con las redes? ¿Sos joven? Me imagino que bien. Sí, no, es que hoy en día, viste que pasa todo por las redes. Claro. O sea, vos te enteraste de algo, las redes sociales, seguro que te lo contaron. No, ni el diario me parece que te cuenta tanto. Claro, claro, claro. No, sí, gracias a Dios, muy bien, te paso, si se puede, las puedo decir. Sí, sí, hombre. Arroba el Toto Cuarteto, todas las redes, canal de YouTube, arroba el Toto Cuarteto TV, así que ahí me pueden encontrar, publicando fotos, todas las mañanas publico algo, viste, para la gente. Sí, así que sigue ahí. No, bueno, mirá, te digo la verdad, si no fuese por ustedes los medios de comunicación, nosotros los artistas también, no seríamos nada sin ustedes, así que más que agradecido con vos, con Vanina, que bueno, que nos ha puesto ahí en contacto para poder dar hoy día esta nota con vos. Así que más que agradecido. No, por favor, mirá, siempre decimos nosotros vamos tratando, bueno, por ahí tenemos notas con gente ya consagrada y por ahí vamos también dándole la oportunidad a gente, como en el caso tuyo, que recién arranca y necesita de los medios, necesita que lo pongamos en la vidriera un rato y que tenga repercusión, ¿no? Así que para nosotros es un gusto y agradecerle también el tiempo, porque bueno, el tiempo vale oro para todos, así que me imagino que el tuyo también. No, bueno, no, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Es como decir vos, hay pocos los productores que se dedican a abrirle un pequeño espacio, viste, para darle una vidriera a los artistas que recién estamos arrancando, que para nosotros es muy complicado también, viste. Así que nada, más que agradecido con vos, con toda la productora, que bueno, que te hace lo posible. Vos, para que veas que no te miento, después andate al YouTube, busca FM2000 y vas a encontrar todas las notas color que venimos haciendo. ¡Qué bueno! Y vas a encontrar, bueno, ya cerca del mediodía va a estar la tuya cargada también, pero digo, ahí te vas a dar cuenta de todas las personalidades que pasan por aquí a la mañana, de lunes a sábado, y que no somos de buscar solamente a los consagrados, a los famosos. Hay muchos, te podés fijar ahí que hay muchos, pero hay muchos que, entre comillas, son desconocidos y comienzan a ser conocidos. Y a mí me pone feliz, porque si vos mañana te dan un baile en Oliva, en Hernando, en Las Perdizas, en Cabrera, en Deza, voy a decir, bueno, ojalá que haya servido la nota que hicimos con el toto. No, pero totalmente, todo sirve. Todo sirve. Esa es la idea. Claro, bueno. No, no, la verdad que estoy contento, muy feliz, porque, o sea, yo no me lo esperaba, ¿viste? Decir, hubo, de Hernando, mirá. Claro, claro. La verdad que más que agradecido. Me encantaría también, mirá, si yo voy a andar por alguna de las zonas, poder estar presente ahí en el programa. Pero, con mucho gusto. Y poder cantar con un piano, ¿viste? Llamar a unos músicos y cantarte en vivo para toda tu audiencia también ahí. Ojalá, ojalá que se dé. Mirá, el mundo es chico y cuando menos te das cuenta, estás entrando a la radio. Sí, claro, la verdad que sí. Abrazo grande, Toto, un abrazo grande. Querido, millones de gracias. Déjame, ¿puedo mandar un saludito ahí? Sí, obvio. Bueno, mandar un saludo a José, a Soledad, que son los pilares de mi carrera, a mis viejos, a mis abuelos que están también escuchándote. Así que a Maxi, a Maxi, uno de los asistentes que está ahí firme acompañándome. Así que nada, hermano, millones de gracias. Gracias a toda la gente, a toda la audiencia por el espacio a Vox. Más que agradecido, Mateo. Por favor. Abrazo grande, Toto. Y seguramente el éxito te va a acompañar porque te veo con un entusiasmo, hermano, que no falla. Eso no falla. La pasión que uno le pone a las cosas son muy importantes. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos con un temita del Toto. Cerramos con un temita del Toto. Gracias. Totalmente. Abrazo grande. Chao, viejo. Chao. Mi nombre es Miriam Felge, orgullosa de mi barrio. Los playones para mí es muy importante para todos porque fomenta mucho actividades tanto culturales, deportivas, que los niños se prestan para esto, disfrutan, aprenden, y es un ejercicio sano. Entre todos, hacemos 100 polideportivos sociales, nuevos espacios de integración para que nuestros jóvenes puedan hacer deportes, talleres y reciban toda la contención que necesitan. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. FM 2000, la radio que siempre está.